Y na, y na, y na, y na, y na, y como un año de arena final Y entiendela por tu camino Va hasta el fondo de tu alma y comprenderás Que en la vida solo manda y el destino Dime quién soy yo, la que manda, la que ordena La que lleva el timón, la que sufre la pena Pero dime quién soy yo, la que canta cuando llora La que ríe en los momentos, cuando la pena me ahoga Y a cari Quítame la cara 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 que me ve llorando y no siente nada. Y a mí, que me ve llorando y no siente nada. Llamando, llamarse aprendí amando, llamando y no aprendiste nada, llamándote, tení lo que tenías, llamando y ya no tengo nada de acarir. Y a mí, que me ve llorando y no siente nada. Y a mí, que me ve llorando y no siente nada. ¡Aleluya!